vamos a hacer el tatuaje hola mi nombre es Luis y soy del programa deja de llevar vida y estás viendo creo que mi gente miren con quién estoy y estamos hoy aquí y estamos hoy aquí ¿Estamos vloggando nuestras experiencias de tatuaje? ¿Estamos esperando la hora para irnos? Nos vemos ahorita, bye Ok, mi gente, ya nos vestimos Ven, María, vamos a enseñarles un outfit check Mi gente, le vamos a enseñar un outfit check El outfit de hacernos tatuajes, ¿ok? Oh, mañana se va a poner los zapatos No importa, pero ven Este chino me gusta Ay, ¿qué fue? Vamos a ponerlo aquí, miren, mi gente Outfit check Ya casi no me pueden ver Pero yo tengo un Nike, un pantalón, un jeans Una camisa y una gorra Dale tú, Marian Yo tengo un suéter Con una vaina abajo, porque tú sabes Mi mamá tiene todo el culo Una lica bien bonita De America Eagle Ay, la agarré con la Marian Hola la mano Nos vemos en el camino Bye Miren que linda la flor es de mi mamá Entonces sí, mi gente, nos vamos allá Mi mamá tiene que ver ¿Cuál es el culo? ¿Cuál es el culo? ¿Qué es lo que...? No, mi mamá tiene que estar grabando ¿Se puede empezar de lejos? Comienza a hablar como en otro video Que todo el día lo voy a subir en internet Y si enseñe el culo también, lo voy a poner en mis redes sociales Están negros ¿Qué hora es? Las... Mi gente, está nevando Miren, ustedes no pueden ver la nieve Pero está nevando Miren a Marian ¿Qué te haces? Miren la nieve Porque ahora yo no sé cuál es mi carro Porque la vecina tiene el mismo carro que yo Me van a mirar el sucio que tiene mi guagua, gracias ¿Qué me vas a hacer aquí? ¿A ti misma? Pues yo les voy a enseñar ese sucio en internet Enséñalo, enséñalo Mira la gente Nooo ¿Te va a pasar? Pero yo no quiero dejar eso Es que yo voy a manejar ¿Manejas tú? Mi guagua No Lo bueno Ay, yo soy de tan lindo Mirenme, que miren Están lindos Son lindos Con mi café de loncí No lo bueno Mirenme Están lindos Están lindos Están lindos Están lindos Están lindos Pero yo no sé dónde Es frío O quizás mi mamá está de aquí entonces si mi gente hablamos cuando llegamos allá porque ahora vamos a ver música entonces ahorita youtube no quita el vídeo esa luz me tiene falta ya está entonces hablamos cuando llegamos allá yo no puedo hablar mi gente pero yo soy bello voy a tener que votar esta camisita porque en todos los vídeos sale pero mírame mío brillo mucho reportando aquí desde las calles de pase y mi gente llegamos y está lloviendo y cayendo hielo y nieve ya vamos a entrar ok mi gente no grabamos casi nada porque no tatuaron al mismo tiempo de enseñar el de marion miren esta soy yo, esta es mi mamá y esta es mi hermana y le vamos a enseñar a él y le dieron bolones también miren pero no le enseñan que todo el tope lua vamos a enseñarles el tatuaje miren el tatuaje lo vemos sexy lady ok mi gente mirenlo ahí no miren lo solo para los ojos, pero miren que lindo ese es a alguien oye si quiere a wewe y nos dieron bolones a wewe entonces ahora vamos a comer bye nos vemos cuando nos vemos bye bye y vean este vídeo, tienen que compartir este vídeo para que nos den más cuartos para hacer más tatuajes esto me pica más que la secreta y yo también ay estirame la foto para que no sea la mamá no grabe